Bueno, había una asamblea en el campamento Loma Miranda del equipo permanente de apoyo a la Loma y entonces al concluir la asamblea los participantes nos marchamos hacia donde se encuentra el padre Rogelio con otro grupo del campamento en la misma autopista en la entrada de Miranda que está postado ahí con unas banderas y entonces cuando nos dirigíamos hacia allá encabezado por el sacerdote Nino también, pues cuando casi al llegar a donde se encontraba Rogelio entonces subió un camión de la policía nacional, de tropas mixtas, el ejército y la policía y sin mediar palabras se tiraron del camión y procedieron con escopetas a agredir la manifestación pacífica con perdigones de escopetas pues alcanzó a varias personas, incluyendo tres profesores que estábamos participando de la misma y nosotros queremos condenar ese hecho debido a que no estábamos realizando acciones que justificara una acción de represión de esa naturaleza de parte de la policía bueno, condenar, y eso voy a hablar como movimiento patria para todos y todo condenar esa acción criminal, nosotros creemos que la forma como actuaron las fuerzas policiales y militares, porque andaban guardias también y no solamente contra la acción criminal contra nosotros sino que encima de, arriba de la loma jóvenes del campamento que estaban terminando de apagar los tocones de los pinos detectaron 11 hombres de Falcondo que cuando los sintieron se pusieron las retiradas donde estaban los guardias y que luego entonces subió un grupo del campamento a tratar de extinguir ese fuego y entonces los militares nos lo dejaron pasar y que luego incluso adherirnos a nosotros porque nosotros botamos mucha sangre de ese brazo y de la pierna y nos siguieron aproximadamente dos kilómetros detrás de nosotros aún disparando o sea que es algo que nosotros, que todas, no solamente nosotros sino que toda la población debe condenar y es una evidencia, una señal de que esos militares no recibieron orden de su jefe inmediato sino que ese jefe recibió orden directamente del Palacio Nacional lo que significa que este gobierno que se ha mantenido mudo y sordo frente a un reclamo del pueblo dominicano está al lado de Falcondo para que exploten esa loma para que exploten loma Miranda y todos sabemos lo que va a sufrir esta gran población porque el nordeste San Francisco Salcedo Tenares toda la zona se quedarán sin agua si logramos si dejamos que exploten a Miranda por eso que esta lucha debe intensificarse ahora porque el loma Miranda se ha declarado Parque Nacional